Carolina Escobar, que vive en Seattle, Washington, pasó dos meses sin saber nada de su hija de 13 años hasta que pudo recuperarla a 4.500 kilómetros de distancia en Virginia con la ayuda de parientes y de las autoridades. Los conoció por línea. No sé cuánto tiempo ella estuvo hablando con ellos porque pues ella se quedaba aquí en la casa y yo me iba a trabajar. El caso de Escobar es uno de los 1.074 niños rescatados por la policía estadounidense en lo que va del año. Pero al mismo tiempo la organización Missing Kids contabiliza en al menos 1.000 la cantidad de cuerpos de menores de edad que esperan ser identificados a lo largo del país. Reportar a tiempo y buscar ayuda son las principales claves. Se fue de la casa, pero los papás reportaron el incidente con la policía, aunque lo haga periódicamente, al meter el sistema, es un sistema nacional. Nosotros no nos incumbe el estatus migratorio de la persona. Que se hablan inglés o no hablan inglés no nos incumbe a nosotros, no somos agentes de migración. Nosotros perdemos la ley. Según las autoridades, la migración irregular actual también representa un reto. Están llegando cantidad de personas que no sabemos de dónde vienen, qué background tienen, si tienen inclusive antecedentes criminales. Hoy está muy difícil eso. Ahí está la prostitución infantil, el tráfico de órganos. O sea, el crimen hoy se está infiltrando. La investigación sobre el caso de Carolina Escobar sigue en curso. Los responsables podrían recibir sentencias de al menos 10 años de cárcel a cadena perpetua por haber transportado ilegalmente a una menor a través de varios estados de la Unión Americana. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.